hey muy buenos amigos de youtube como pueden ver chicos nos encontramos de regreso aquí al canal y en el día de hoy nos encontramos en el nerf fps un juego como el phantom force pero con pistola tener porque porque soy así de así de chulo y ese músico te hay súper épico vamos a bajarle un poquito no que me va a hacer loco qué hace el loco bueno 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 le intentábamos no está mal no está mal tres tags pero es parecido al roblox al phantom force perdón pero obviamente es con pistolas de nerf así que digamos que cambia bastante cómo funciona todo pero bueno lo quiero tener al canal porque me parece que es bastante interesante lo probamos en un directo y me gustó un montón así que por qué no verdad por qué no traerlo al canal y ver y ver qué tal es y qué tal y si me gusta y todo eso buena 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 qué buena esa pues bueno gente como siempre les digo estoy bien contento con el apoyo al canal en exclusiva principalmente para para juegos como este y para muchísimos otros juegos así que próximamente qué hace este recarga próximamente voy a traer más cositas de más cositas aquí y importante mencionarles que ya nos acercamos rápidamente a los cuatro mil que a los cinco mil suscriptores y qué espero su apoyo perdón me quedé me quedé callado porque me están disparando me quedé callado porque me están disparando y me estoy haciendo una partida tan y tan buena que no quiero que la guiaba este tipo loco está muerto gracias al cielo pero bueno gente como les estaba diciendo poco a poco voy a ir trayendo nuevos juegos de del roblox así que si tienen alguno que me quieran recomendar lo pueden hacer en los comentarios además de eso voy a estar también estos días trabajando en un vídeo especial que voy a traer sobre el e3 hablando sobre lo que a mí me gustó personalmente y otros juegos más para ver si logro hacer qué que compartir voy a intentar el vídeo así que no sé cómo me va a quedar a lo mejor ni lo ven y es que ni lo hice que puede ser pero bueno vamos a intentar resumir todo lo que fue lo que fue el e3 todas las conferencias no sé si para resumir cuánto llevo 19 2 que buena no me estoy defendiendo un poquito ya con el juego he estado jugando muy poco la verdad he jugado he jugado muy poco la verdad pero de lo poquito que he jugado he aprendido a jugar un poquito así que vamos a hacer lo que se pueda este va hola guiado o super la guiado que también es posible eres muy malo amigo eres muy malo pero bueno gente vamos a concentrarnos a la partida como siempre les digo si quieren no perderse ninguna partida ningún ningún vídeo suscribanse al canal así no se pierden absolutamente así no se pierden absolutamente nada si suscriben al canal no se pierden absolutamente nada bueno 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 el yo moloco está hoy a un file en el juego este de nerf madre mía 20 y pico de kills 20 y pico de kills dios mío está estoy estamos fire ahora ya no tanto pero bueno si no me equivoco había uno por aquí mira nivel 6 ya tan rápido y tan subidos niveles en este vídeo bien 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 que me ha hecho una partida me veía 24 que vamos a hacer vamos a ver si llegamos a los 25 por favor vamos a llegar a los 25 bueno bueno ese tiro vamos a ver si llegamos a los 25 lo bueno es que podemos como como luego es tan rápido puedes correr a esta zona del mapa tan y tan rápido y hacerte los kills 25 kills no está nada mal ya se acabó el mapa porque ganamos será hasta 75 puntos y ya hice 76 a ver por aquí de carga y tenía uno por la espalda no sabía que estaba no sabía no sabía cómo que estaba por esta lado bueno vamos a cambiar el mapa ahora supongo yo o no el mapa bueno vamos a editar la clase en la primaria aún no podemos cambiar el arma no no podemos es el nivel 10 el próximo arma bueno pero podemos modificar algo de aquí tenemos 600 así que podemos un clip de 18 esto me gusta esto me gusta mucho esto es un vamos a ponerle este no sé no sé si funciones quiero ver qué cambios hago con esto creo que sé no parece que el mapa está medio pero mira ahora tenemos 10 uff que asquito no buena parece que ahora los los disparos van súper rápido epa buena 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 coño muérete no gasté los 18 balas en serio ya oye pero tengo 18 que 18 son un montón dónde está el tipo coño pero y me no me da bueno seguimos la misma partida así 30 30 lol 30 madre mía a ver si cambio el mapa no cambio el mapa por alguna razón bueno a mí no me molesta a no ser que este mapa sea buggeado está así pero bueno mejor para mí no qué tirado qué tirado con el que qué tirado con la acabo de dar a ese a correr y vamos a subir la montaña buena 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 fácil fácil y para toda la familia hay el tiro bueno hice lo que se pudo hice lo que se pudo recargamos para tener otra vez los 18 y listo y listo también buen tiro buen tiro buen tiro buen tiro bueno la verdad es que el juego es súper divertido al menos para mí me gusta un montón no sé si sea lo suficiente es divertido como para traer una partida aquí súper pro dónde vas loco se había trepado al bloque ese raro hay dos en medio esto buena 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 102 puntos ya buena me dieron uno por la espalda 38 tags no está nada mal la verdad y eso que estoy jugando bien pocas veces este mapa tampoco lo he jugado un montón de veces cambio el mapa si cambio el mapa por fin cambio el mapa no muerto bueno 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 empezamos hicimos el primer puntito así que no está nada mal a ver por aquí si encontramos a alguien más a distancia no es muy buena ninguna arma porque los dardos se van volando como se supone que sea pero si están quietos se puede más o menos medir la distancia donde están y todo eso así que tampoco es que sea súper complicado además el equipo de ellos no está haciendo mucho tampoco epa buen disparo ese no buena 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 buen disparo epa 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 vieron a este bueno en disparo me dio me dio me dio este tiene el arma de nivel 10 que es la que está media rota así que que no te extrañe que me mate así que venimos aquí de todas maneras lo que quería traerles un poquito nada más tampoco tampoco quiero traer una partida súper grande ya traje una partida completa y una paliza que le dimos este es de mi equipo si claro que creo que no si lo mate ya está supone que el que gane es el que llegue primero a 75 pero bueno bueno nos tiramos de aquí y que si él quiere que venga ya está exactamente buena buena la doble buena la doble del yomo loco bueno también es fácil la verdad que luego el juego es sencillo el problema es que tienes que aprender a apuntar sin mucha mira obviamente yo tengo el láser que hace que sea todo un poquito más fácil tampoco es que me regale las partidas me metí al medio del disparo bueno pues bueno gente vamos a dejarlo por aquí me hice una partida increíble la primera y esta segunda va bastante bien así que lo vamos a dejar por aquí si quieren que traiga más de este juego solamente tienen que dejar su like comentar y hasta el próximo vídeo adiós adiós